Examen de manejo de South Dakota 1 Pregunta 1. No hay cruce de piatones y vea un piatón cruzando por su carril. Usted debe Bajar la velocidad mientras esté pasando Detenerse y dejarlo terminar de cruzar la calle Hacer contacto visual y dejarlo pasar Respuesta Detenerse y dejarlo terminar de cruzar la calle Pregunta 2. Es de noche. Un vehículo viene en dirección contraria con luces altas y le dificultad ver el camino adelante. Usted debe Mirar hacia adelante derecho por su carril Mirar adelante hacia el borde izquierdo de su carril Mirar hacia adelante hacia el borde derecho de su carril Respuesta Mirar hacia adelante hacia el borde derecho de su carril Pregunta 3. Esta señal significa Cruce de peatones Señal escolar Cruce escolar Respuesta Cruce de peatones Pregunta 4. Puede identificar a conductores agresivos por Cambios erráticos e inapropiados de carril El número de pasajeros en el vehículo Su tendencia a manejar lento Respuesta Cambios erráticos e inapropiados de carril Pregunta 5. Un alcohol en sangre de Cero 2. No le afectará al manejar Doblará sus probabilidades de tener un accidente No le afectará tanto al manejar Respuesta Doblará sus probabilidades de tener un accidente Pregunta 6. Esta señal significa Zona de no rebasar Advertencia de vía de tren Autopista dividida Respuesta Autopista dividida Pregunta 7. Cuando llueve Usted debe tener cuidado cuando de vuelta o se detenga Una media hora después de que deja de llover Después de que ha llovido en todo el día Durante la primera media hora de lluvia Respuesta Durante la primera media hora de lluvia Pregunta 8. ¿Cuál es el único método comprobado médicamente para eliminar el alcohol u otras combinaciones de drogas de su sistema? Tiempo Aire fresco Café Respuesta Tiempo Pregunta 9. Los puntos ciegos donde los camiones no podrán verlos son Tanto la parte izquierda inmediata de la cabina como directamente detrás del vehículo La parte izquierda inmediata de la cabina Directamente detrás del vehículo Respuesta Tanto la parte izquierda inmediata de la cabina como directamente detrás del vehículo Pregunta 10. ¿Esta señal significa qué? El camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la derecha y luego a la izquierda Curva pronunciada a la derecha Otro camino se une desde la derecha Respuesta Respuesta El camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la derecha y luego a la izquierda Pregunta 11. ¿Esta señal significa? Construcción o mantenimiento más adelante No entre Deténgase más adelante Respuesta Construcción o mantenimiento más adelante Pregunta 12. ¿La señal muestra una imagen que le dice al conductor que? Un oficial de policía está más adelante Un señalizador de construcción está más adelante Un ayudante de estacionamiento está más adelante Respuesta Un señalizador de construcción está más adelante Pregunta 13. ¿Usted maneja la defensiva cuando? Mantiene sus ojos buscando cualquier posible peligro Siempre deja un espacio equivalente a la longitud de un vehículo entre usted y el vehículo de adelante Mira solo al vehículo que tiene al frente mientras maneja Respuesta Mantiene sus ojos buscando cualquier posible peligro Pregunta 14. ¿Si un piatón está cruzando por el medio de la calle y no por el cruce de piatones, también conocido como cruzar la calle impudentemente, aunque sea ilegal usted? Respuesta Debe detenerse por ellos No tiene que detenerse por ellos Debe sonar su bocina Respuesta Debe detenerse por ellos Pregunta 15. ¿Las distancias para detenerse y la severidad de los choques? No se ven afectados por la velocidad No se ven afectados por la velocidad Disminuyen a medida que aumenta la velocidad Incrementan a medida que incrementa la velocidad Respuesta Incrementan a medida que incrementa la velocidad Pregunta 16. ¿En cuanto al derecho de paz en una intersección Donde no hay señales, usted debe Esperar hasta que no haya vehículos en la intersección Ceder el paso al vehículo a su derecha Ceder el paso al vehículo a la izquierda Respuesta Ceder el paso al vehículo a su derecha Pregunta 17. ¿Al igual que el alcohol y muchas drogas, manejar somnoliento puede Hacerlo sentir bien Alterar su juicio Ayudarle a ser mejor conductor Respuesta Alterar su juicio Pregunta 18. ¿Esta señal significa? Debe manejar a través de la intersección a la velocidad límite estipulada El límite de velocidad máxima bajo condiciones ideales No debe viajar bajo la velocidad indicada Respuesta El límite de velocidad máxima bajo condiciones ideales Pregunta 19. ¿Si las condiciones climáticas o de luz requieran que usted tenga sus luces encendidas? Use sus luces bajas Use sus luces altas Use sus luces de estacionar Respuesta Use sus luces bajas Pregunta 20. ¿Cuando esté en un vehículo, use cinturón de seguridad? En autopistas de alta velocidad En viajes largos Todo el tiempo Respuesta Todo el tiempo Pregunta 21. ¿Tener una licencia de manejo es un Un privilegio, no un derecho? Un requisito Derecho, no un privilegio Respuesta Un privilegio, no un derecho Pregunta 22. ¿Los vehículos detenidos detrás de un autobús escolar cuando las luces rojas? Las luces rojas parpadeando deben permanecer detenidos hasta que Todos los estudiantes se bajen del autobús El brazo de pare se haya guardado y el autobús continúe su camino El brazo de pare se haya guardado Respuesta El brazo de pare se haya guardado y el autobús continúe su camino Pregunta 23. ¿Si un peatón ve a los peatones en un cruce de peatones, qué debe hacer? Esperar a que crucen Desviarse a la derecha e ir tras ellos Seguir, el conductor tiene el derecho de pase Respuesta Esperar a que crucen Pregunta 24. ¿Los puntos ciegos son? Puntos en su visión que aparecen cuando está fatigado Áreas de la vía que no puede ver incluso si mira por los espejos Mire sobre su hombro para evitar chocar con vehículos que están en sus puntos ciegos cuando cambie de carril Pregunta 25. ¿Esta señal significa? Curvas más adelante Inicio de autopista dividida Fin de la autopista dividida Respuesta Fin de la autopista dividida Pregunta 26. ¿Esta señal significa? Tráfico de doble sentido Tráfico de doble sentido más adelante Autopista dividida más adelante Vehículos en cuatro carriles más adelante Respuesta Tráfico de doble sentido más adelante Pregunta 27. ¿Esta señal significa? No entrar No entrar Ceda del derecho de paso Estacionamiento de personas con discapacidad Respuesta No entrar Pregunta 28. ¿Antes de detener su vehículo en la vía? Coloque su pie en el acelerador Revisen los espejos si vienen otros vehículos Ponga el freno de estacionar Respuesta Revisen los espejos si vienen otros vehículos Pregunta 29. ¿Bajar la velocidad para ver choques o cosas fuera de lo normal? Causa congestión en el tráfico Mejora el flujo vehicular al evitar choques por detrás Previene choques por detrás Respuesta Causa congestión en el tráfico Pregunta 30. ¿Esta señal significa? Rotonda más adelante No entre No dar vuelta en U Respuesta No dar vuelta en U Pregunta 31. ¿Cuál de las siguientes sustancias puede afectar su habilidad de manejar? Tranquilizantes, marihuana y sedantes Jarabes para la tos y pastillas para la gripa con codeína o antihistamínicos Todas las anteriores Respuesta Todas las anteriores Pregunta 32. ¿Esta señal significa? Vía alternativa Seda del derecho de paso Únase al flujo vehicular Respuesta Vía alternativa Pregunta 33. ¿Puede obstruir legalmente una intersección? Bajo ninguna circunstancia Durante la hora pico Cuando haya entrado en la intersección con luz verde Respuesta Bajo ninguna circunstancia Pregunta 34. ¿Para evitar la pérdida de tracción debido al deslizamiento sobre agua, usted debe Bajar la velocidad Manejar a una velocidad constante Frenar fuertemente Respuesta Bajar la velocidad Pregunta 35. ¿Qué debe hacer usted al ver esta señal? Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes Estar atento de una estación de trenes más adelante Señalizar antes de continuar Respuesta Pregunta 36. ¿Cuál de estas es una técnica segura de manejo? Usar las luces altas en la neblina Revisar los espejos retrovisores con frecuencia Mirar el camino delante del vehículo Respuesta Revisar los espejos retrovisores con frecuencia Pregunta 37. ¿Va manejando en la autopista detrás de un camión grande? Usted debería manejar Al lado derecho del camión y esperar a que pase Más lejos del camión Comparando con los vehículos de pasajero Más cerca del camión Comparando con los vehículos de pasajero Respuesta Más lejos del camión Comparando con los vehículos de pasajero Pregunta 38. ¿Cuándo cambia de carril? Bajar la velocidad Mirar sobre su hombro para asegurarse que el carril está despejado Revisar el espejo retrovisor interno Respuesta Mirar sobre su hombro para asegurarse que el carril está despejado Pregunta 39. ¿Esta señal significa? No se permiten bicicletas Cuidado con las bicicletas Tienda de reparación de bicicletas más adelante Respuesta Cuidado con las bicicletas Pregunta 40. ¿En zonas en obra, las barreras, como los conos y los barriles se usan para? Hacer que los conductores manejen más lento y se enfaden Mantener el tráfico fuera de zonas peligrosas Gracias por ver este video y deseo que obtiene su licencia de conducir pronto Apocalipsis